Antes que se acabe el día Tenemos que conversar Yo acomodo las dos sillas Ven, charlemos ya Antes que se acabe el día Reconozco que hice mal Si fue más culpa tuya o mía Eso no importa ya El cansancio, el estrés Una que otra fatiga Los líos que arrastramos Desde la oficina Dos frases maldichas Y una malentendida Mi alergia, tu gripe Este bendito clima Las cuentas en rojo Tus miedos, mis iras O solo un exceso De melancolía Y se nos pasa la vida Dejando pasar al amor Resucitando heridas Que solo nos causan dolor Antes que se acabe el día No lo quiero ocultar más Y es que a pesar de mi ironía Yo me siento mal Antes que se acabe el día Necesito respirar Yo tomo la iniciativa Así, condicional O un detalle, un olvido Una tonta salida Aquella vieja herida Que aún no cicatriza O el choque fatal De mi pausa y tu prisa Desearte una noche Que no te es propicia La voz de un tercero Siempre entrometida O aquella tendencia Y hacer todo rutina Y se nos pasa la vida Dejando pasar al amor Resucitando heridas Que solo nos causan dolor Antes que se acabe el día Lo pudimos conversar Y tu esbozo de sonrisa Me trae de nuevo paz Luego un beso Una caricia Y un hermoso etcétera Nuestro amor ganó este día Y como es un verdadero amor La próxima vez También ganará Y un hermoso etcétera Y un hermoso etcétera Y un hermoso etcétera Y un hermoso etcétera